Bien, gracias Carolina, gracias a todo el equipo de producción. Voy a iniciar por el tema que producción de manera brillante puso en el tapete, muy aceptado por cierto, que es el análisis de lo que ha sido la evaluación, más bien del gobierno de Danilo Medina frente a los demás gobiernos. La evaluación de esta gestión. Miren, para poder evaluar a un gobierno hay que tomar en cuenta múltiples factores. Yo destaque algunos, son muchísimos, pero hay que tomar en cuenta la justicia. En un gobierno hay que ver cómo se maneja la justicia y hay que evaluar la justicia. Pero dentro de la justicia también hay que evaluar lo que es el respeto a los derechos fundamentales de las personas. ¿Qué tanto se respetaron los derechos durante esa gestión? Hay que ver el desarrollo tanto urbanístico como económico del país y compararlo, ¿verdad? Sabiendo de que hay diferentes contextos históricos. Hay que ver ese crecimiento económico que tenga el país y ver qué tan estable económicamente se mantuvo el país durante ese periodo del gobierno que sea, para poder entonces compararlo con otro y también ver el contexto histórico del otro gobierno. Hay que analizar también la cantidad de obras que se hicieron en un gobierno para poder compararla con otro y el contexto histórico de esas obras y el impacto que tienen en la sociedad de ambos contextos. La transparencia de ese gobierno, ¿qué tan transparente es un gobierno frente al otro? La democracia de un gobierno, ¿qué tan democrático es este? ¿qué tan democrático fueron aquellos? La separación de los poderes públicos, si hubo influencia del poder ejecutivo, en el poder judicial, en el poder legislativo, hay que evaluar eso también, eso es muy importante. Y además la institucionalización del Estado. Yo voy a comenzar. Vamos a darle una puntuación breve, muchachos, ayúdenme aquí. En materia de justicia, yo le doy a, lo voy a, en un parámetro del 1 al 10. En materia de justicia, yo creo que el gobierno de Danilo Medina se quemó. Sí, yo le voy a dar ahí un 4 de 10. Para mí se quemó en materia de justicia porque aquí realmente no hubo una persecución real de los casos de corrupción. Y se pudo desde el gobierno motivar a que fuese así. Si la justicia, que es un poder independiente, ojo con eso, la justicia se supone que es un poder independiente, pero por lo menos desde el gobierno se podía hacer justicia. Eric, que es nuestro camarógrafo, incurrió en un acto de corrupción. Investíguenlo. Se comprobó. Cancélenlo. Inmediatamente el procurador que lo someta a la justicia y que haga el procedimiento correcto para que pague las consecuencias. Y lo que se robó, que lo devuelva. Así debió ser un gobierno justo, pero no fue así, lamentablemente. En lo que tiene que ver con el respeto a los derechos humanos, yo entiendo que el gobierno de Danilo Medina tuvo un 8 de 10. Porque aquí todo el mundo decía lo que quería, cuando quería y como quería. Salvo algunas excepciones de algunos encontronazos que se daban en algunas protestas. Pero aquí se hizo marcha verde y la gente marchó sin ningún tipo de problema. Aquí se hizo Plaza de la Bandera y la gente fue a la Plaza de la Bandera y sin ningún problema. Significa que los derechos fundamentales se les respetaron a la gente. Y eso es importante destacarlo en un gobierno. El desarrollo del país no está en discusión. La República Dominicana se desarrolló durante los últimos 8 años. Claro, venía de una estabilidad que le había entregado Leónel Fernández en sus 8 años de gobierno de manera continua. Y Danilo aprovechó esto, lo mantuvo y impulsó el desarrollo de la República Dominicana. Y por eso yo a Danilo le doy ahí un 9 de 10 en materia de desarrollo del país. ¿Por qué? Hay que ir a ver los indicadores. La República Dominicana prácticamente es productora de lo que consume. Antes aquí el sector turístico tenía que proveerse de otros sectores. Por ejemplo, de importar productos. El 85% de lo que se consume en el turismo se produce en la República Dominicana. Y eso es desarrollo. Pero yo no soy economista. Ya deberíamos traer a un economista para que trate ese tema. Lo que tiene que ver con el crecimiento económico no es un mito. Está establecido que la República Dominicana fue de los principales países que más creció en América Latina. No lo digo yo. Lo dijo el Banco Mundial y lo dijo la Cepal. Incluso se ha establecido que la República Dominicana es uno de los países que. Por la crisis del COVID. Porque ha sido de los países que tenían mayor crecimiento. Esto es aparte de lo que tiene que ver con la deuda, con la deuda externa. Que ya es otro tema y que por eso vamos a invitar aquí un economista para que nos explique. Como que un país puede crecer económicamente y puede también irse endeudando a la vez. ¿Qué pasa ahí? En materia de obras. Yo dije hace unos días. Va a ser difícil para cualquier gobierno de la República Dominicana. Comparativamente hasta ahora. Ojalá me rompan ese vaticinio y hagan más. Va a ser difícil para cualquier gobierno realizar la cantidad de obras que hizo el gobierno de Danilo Medina. Eso no lo vamos a ver ahora. Lo vamos a ver después. Lo vamos a ver después. Y yo creo que para un gobierno. En ocho años se hace difícil hacer la cantidad de obras que hizo el gobierno de Danilo Medina. Fueron muchas. Ahí podemos nosotros por ejemplo mencionar lo que tiene que ver con el sistema 911. ¿Se acuerdan ustedes cuando antes los heridos y los enfermos había que buscarlo en motor y llevarlo corriendo a un hospital o detrás en una camioneta? Eso pasó a ser un mito donde hay 911. En mi comunidad, que es una comunidad rural, había que bajar la gente en una camioneta tirado atrás. ¿Adivinen qué? Se aparecía la camioneta. Se aparecía la camioneta. Ahora, y eso hay que destacar lo que es muy importante. Ahora hay una ambulancia estacionada en las Guasumas, que me desmientan, en las Guasumas. Con los paramédicos limándose las uñas, esperando que haya un accidente. Señores, eso tenemos que destacarlo. Eso es importante. Claro, debe haber más inversión porque esos son nuestros cuartos. Hay que agradecerle a Danilo por eso. Claro que no, porque es con los cuartos de nosotros. No hay que agradecerle nada. Pero también tenemos que destacarlo. Porque otros no lo hicieron. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con la Tanda Extendida, por ejemplo. Aquí se construyeron muchísimas escuelas en la República Dominicana. Incluso es histórico la cantidad de aulas que se construyeron en el gobierno de Danilo Medina. Eso hay que destacarlo. Las estancias infantiles que antes ningún gobierno había pensado en eso. ¿Hay que agradecerle a Danilo Medina? Claro que no. Él estaba obligado a hacerlo. Para eso votamos por él. Para que invirtiera bien nuestro dinero. No lo hizo completamente, pero por lo menos eso de las estancias infantiles. Las madres solteras que no tenían forma de trabajar saben a lo que yo me refiero. Que tú puedes llevar a tu hijo a una estancia que te lo cuida desde las 7 y media de la mañana hasta las 5 de la tarde. Y te permite a ti poder trabajar. Eso es importante. Y tenemos que destacarlo. Hay que agradecerle. No. Esa es la función de un presidente. Lo que tiene que ver con la estabilidad económica y todo eso. En materia de corrupción, aquí yo le doy a Danilo Medina un 3 de 10. Se quemó porque permitió que ese entramado, en el cual también está él, se embarraran de corrupción. Por ejemplo, ¿qué hace la hermana de Danilo Medina, Magaliz, cobrando 326 mil pesos en la Fomper? Pero por Dios, hay que guardar la forma. ¿Qué hace? Y eso yo lo voy a investigar. ¿Qué hace el Fomper entregándole fondo a la hermana de Danilo Medina a través de su fundación? Hay que ver si eso es legal. Pero caramba, a la hermana del presidente, como que deberíamos guardar la forma. Entonces, todo eso embarra el caso de la OISOE, que también está Danilo Medina ligado ahí de manera directa. El caso de la ONSA. Muchísimos casos de corrupción que no debieron permitirse. Odebrecht y que una vez pasan, debió cancelar a esa gente. Pero no lo va a hacer. ¿Saben por qué? Porque tienen compromiso los políticos. Ese es el problema. Y en materia de corrupción, yo le doy un 3 de 10 porque ahí entiendo que se quemó. En transparencia, le doy menos todavía. Lo voy a dar un 2 de 10 en transparencia. Porque al presidente le preguntaban, presidente, ¿y cómo es esto? Y nunca respondían. Y el pueblo tiene derecho a saber. Tiene derecho a saber en qué se está invirtiendo mi cuarto. ¿Cuánto? ¿Mi dinero? Ah, pero no se lo decían. Lo de Punta Catalina. El día, el último día, cuando le inauguraron, fue que dijeron cuándo compraron los terrenos. Caramba, pero avísale al pueblo. Mira, estos terrenos cuestan tanto. Lo vamos a comprar en tanto. Y el dinero va a salir de aquí. Eso es transparencia. Díselo al pueblo que tiene derecho. No lo hacían. Por eso el pueblo le pasó factura. Porque la gente se cansó. Se cansó de ver gente haciéndose rico, hay que decirlo. Y se cansó de ver gente que quería hacer lo que le daba la gana en el poder sin dar cuenta. Como que eso era una parcela de ellos. Como que ese es el patio de su casa. ¡No! Y por eso, en corrupción y en transparencia, se quemó el gobierno de Danilo Medina. En lo que tiene que ver con la separación de los poderes públicos, tampoco. Ahí también se quemó. Le voy a dar un 2 de 10. ¿Por qué? Porque había una influencia. Por lo menos lo que tiene que ver con el Ministerio Público. Que puso ahí a Jan Alain. Que lamentablemente no dio pie con bola. Y que metía la pata cada rato. Y no lo quitó. Entonces fuiste cómplice de todo eso. Y con lo que tiene que ver con el poder legislativo. Era evidente que mandaban los proyectos a la Cámara de Senado. Y porque era mayoría. ¡Apruebenlo! A la Cámara de Diputados. Porque era mayoría. ¡Apruebenlo! ¡No le dan nada! ¿A qué le importa el pueblo esa vaina? Y lamentablemente así no se puede. Así no se puede. Ojalá que el PRM no lo haga ahora que son mayorías. Que no mandan los proyectos y que lo aprueben porque es una línea política. No debe ser así. No debe ser así. Y ahí lo que tiene que ver con la separación de poderes también se quemó con un 2 de 10 que yo le doy. Porque entiendo que no hubo realmente la separación de poderes que requieren la democracia. En lo que tiene que ver con la institucionalización, eso lo vino implementando Leonel. Creo que ahí tampoco pasó bien la prueba. Danilo Medina. De manera que los puntos luminosos de Danilo estuvieron centrados en la construcción de obra, en la estabilidad macroeconómica, en el respeto a los derechos humanos. Eso hay que admitirlo. En lo que tiene que ver con la estabilidad. Ahí estuvieron sus luces. Y naturalmente lo que tiene que ver con el 4% que fue el único presidente que cumplió con la ley. Porque la ley, hay que decirlo, no estaba de cuando Danilo. Hace tiempo que esa ley estaba y no se cumplía. Leonel incluso se negó a cumplirla. Él lo cumplió. Que ahora que los fondos no estén llegando como tienen que llegar, eso es otro tema. Pero por lo menos los fondos están siendo destinados a donde tienen que ir. Ahora hay que transparentarlo para que eso llegue de manera correcta y para que se inviertan de manera correcta. Y eso es importante. En conclusión, creo que de lo que tiene que ver con el gobierno de Danilo Medina, en comparación con otros gobiernos, sí debo admitir que tengo que centrarme en estudiar el gobierno de Antonio Guzmán. Y en materia de obras, el gobierno de Danilo Medina, claro, encuentra un país en otro contexto histórico. No es lo mismo usted comparar tampoco a Danilo con el gobierno de Antonio Guzmán en un momento de crisis que había en ese momento. Y que además, ¿cuáles eran las prioridades del país en el momento en el que Antonio Guzmán era presidente? En el gobierno que Danilo Medina era presidente. No son los mismos. ¿Cuál era la prioridad de ese entonces? La democracia. Las libertades públicas. Era la necesidad de ese momento. De 1978 al 82. Esa era la prioridad. Y él lo logró. Y por lo tanto podemos decir que fue un gobierno bueno. Bueno, ya cuando Danilo ya ese tema ya estaba prácticamente olvidado lo que tiene que ver con libertades públicas. Ya no había tanta represión, ya no había eso, ya no existían esos actos subvertidos, esos líos por tumbar los gobiernos, eso no existía. Y por tanto, la prioridad era otra. Por eso es que cuando se va a analizar o se va a comparar el gobierno, hay que ir al contexto histórico. No podemos pedirle a Antonio Guzmán que hiciera las obras que hizo Danilo ahora, porque esas no eran las prioridades en ese momento. Pero sí hay que admitir que la clase media, y esto después lo vamos a ver con numeritos, la clase media de la República Dominicana creció. Y esa clase media fue la que le dijo a Danilo, ok, ya nosotros estamos en este nivel, ya nosotros queremos que tú dejes de robarnos nuestros cuartos, tú y tu gente, y que tú transparentes nuestro dinero, el que nosotros pagamos a través de los impuestos. Y como no lo hizo, como no lo hizo esa misma clase, lo sacó del poder, porque ya es otra la prioridad de esas personas. El de clase media exige, los de clase baja reciben, callao, el que paga impuestos, como es el caso mío, exige, exige, cúmplame, deme calidad, dígame dónde va a invertir mi dinero. Los pobres no, los de abajo no, porque lo que hace es que reciben dádivas, y eso, reciben callao y siempre están a expensas de lo que le lleven, de lo que le den. Bien, esa es la diferencia. Y por tanto, hay que admitir que hubo un crecimiento económico muy importante en la República Dominicana, un crecimiento y una mejoría de la calidad de vida del dominicano, pero en materia de justicia, corrupción y transparencia, lamentablemente el gobierno de Danilo se quemó. Muy bien, muchísimas gracias, Geryan. Vamos nosotros entonces a continuar acá.